Queremos que este orgullo quede bien claro que no nos podemos dejar llevar por esa falsa creencia de que aquí ya está todo hecho. Bueno, ¿por qué tenemos que seguir celebrando orgullo? Pues tenemos que seguir celebrando orgullo porque los derechos no solo hay que conquistarlos sino hay que seguir defendiéndolos. Y este nuevo modelo lo hemos aterrizado con una maravillosa metáfora que son las gotas de orgullo. Gotas de orgullo que queremos que infiltren toda nuestra capital y otros muchos sitios de la isla. Gotas de orgullo que queremos que con esos maravillosos colores den magia y den diversidad a distintos espacios. Como bien anticipaba también el alcalde, este año el lema que el colectivo Gama ha decidido para la celebración de esta edición 2016 del orgullo LGTB con la transexualidad por bandera, respeta nuestra identidad, sonríe a la diversidad. Seguimos haciendo un llamamiento a que a día de hoy, 2016, la transexualidad sigue considerada una enfermedad por Organización Mundial de la Salud. El estigma que sufren las personas transexuales genera más espirales de discriminación que a día de hoy siguen estando vigentes. Gracias por ver el video.